¡Oye! Allá viene la negra Juana muy de la mano con su marido Él no sabe que cuando duerme la negra sale muy despacito En la esquina siempre le espera el negro Toto con esa moto Juntito van derechitos siempre pa'l lado más oscurito La negra Juana se le escapa y su marido no se entera Se fue con Toto toda la noche y no le importa ningún reproche La negra Juana se le escapa y su marido no se entera Se fue con Toto toda la noche y no le importa ningún reproche ¡Así mi vida! ¡Oye! Cuando llega la negra casa entra despacio a su habitación Y revisa que su marido se encuentra y cambia ese dormilón Pero el Toto sigue durmiendo no se entera De lo que ha pasado Esta negra, negra tramposa toda la noche me lo engaña La negra Juana se le escapa y su marido no se entera Se fue con Toto toda la noche y no le importa ningún reproche La negra Juana se le escapa y su marido no se entera Se fue con Toto toda la noche y no le importa ningún reproche ¡Así mi vida! La negra Juana se le escapa y su marido no se entera Se fue con Toto toda la noche y no le importa ningún reproche La negra Juana se le escapa y su marido no se entera Se fue con Toto toda la noche y no le importa ningún reproche ¡Rigo! ¡Oye! Con este ritmo quiero bailar Con este ritmo cosita buena Con este ritmo quiero gozar Para olvidarme todas las penas Con este ritmo quiero bailar Con este ritmo cosita buena Con este ritmo quiero bailar Mi sabrosito y mi tropical Moviendo así las cinturas ¡Qué cosa más buena! Moviendo así las caderas ¡Qué cosa más buena! Así lo viene el pasito ¡Qué cosa más buena! Moviendo bien el cuerpito ¡Y dale que va! ¡Gracias! 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 Con este ritmo quiero bailar, con este ritmo cosita buena Con este ritmo quiero gozar, para olvidarme todas las penas Con este ritmo quiero bailar, con este ritmo cosita buena Con este ritmo quiero bailar, mi saboncito y mi tropical Moviendo así las cinturas, que cosa más buena Moviendo así las caderas, que cosa más buena Haciendo bien el pasito, que cosa más buena Moviendo bien el cuerpito, y dale que más ¡Haciendo bien! ¡Gracias! 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 Como me enamoré de ti sin saber siquiera Lo que me pasaría mi amor cuando tú te fueras Como me enamoré de ti sin saber siquiera Lo que me pasaría morena cuando tú te fueras Lo que me pasaría si de mí te alejaras Yo ya no reiría, mi corazón no tendría vida Me dolería el alma en que tú te alejaras Por eso con angustia mis ojos piden que no te vayas Como me enamoré de ti sin saber siquiera Lo que me pasaría mi amor cuando tú te fueras Como me enamoré de ti sin saber siquiera Lo que me pasaría morena cuando tú te fueras Escucha mi cariñito, te quiero con todo el alma Si me das tu alegría yo te amaría de noche y día Te escribiría versos y te los cantaría Por eso con angustia te ruego no te vayas Mi vida Como me enamoré de ti sin saber siquiera Lo que me pasaría mi amor cuando tú te fueras Como me enamoré de ti sin saber siquiera Lo que me pasaría morena cuando tú te fueras Como me enamoré de ti sin saber siquiera Lo que me pasaría mi amor cuando tú te fueras Como me enamoré de ti sin saber siquiera Lo que me pasaría morena cuando tú te fueras Así de amor Así de amor Mi negra Mi negra tiene de todo, tiene de todo mi negra Mi negra me vuelve loco cuando la veo bailar Se pone como una diosa cuando ella mueve su cuerpo Porque cuando suena por ella no puede parar Mira, no se la ve Mira, no se merea Mira, no baila el mago Mira, no se pasea Mira, no se la ve Mira, no se merea Mira, no baila el mago Mira, no se pasea Como se la ve, como se menea Como baile el mambo, como se pasea Mira, o se la ve, mira, no se menea Mira, o baila el mambo Mira, o se pasea Mira, o se la ve, mira, no se menea Mira, o baile el mambo Mira, o se pasea Como baila la conga, la negra hermosa se hace querer Cómo lo baila la leche hermosa y ya no sé quién es Mira, no se la ve, mira, no se menea, mira, no baile el mango, mira, no se pasea Mira, no se la ve, mira, no se menea, mira, no baile el mango, mira, no se pasea ¡Ay! ¡Rico! ¡No se olvidan! ¡Cinemón! Dicen que el tiempo borra las secuelas del amor Dicen que el tiempo cierra las heridas sin rencor Mentiras Sin ti no sé vivir Porque estando solo ya no soy feliz Mentiras Sin ti no sé vivir Porque estando solo ya no soy feliz Mentiras Mentiras Nunca te he dejado de amar Mentiras Cada día te quiero más Mentiras Mentiras Nunca te he dejado de amar Mentiras Cada día te quiero más Mentira te quiero más No sé vivir Dicen que lo pasado con el tiempo ya pasó Dicen que yo te olvido si te cambio por otro amor Mentiras, sin ti no sé vivir Porque estando solo ya no soy feliz Mentiras, sin ti no sé vivir Porque estando solo ya no soy feliz Mentiras, nunca te he dejado de amar Mentiras, cada día te quiero más Mentiras, nunca te he dejado de amar Mentiras, cada día te quiero más Mentiras, sin ti no sé vivir Porque estando solo ya no soy feliz Mentiras, sin ti no sé vivir Porque estando solo ya no soy feliz Mentiras, nunca te he dejado de amar Mentiras, cada día te quiero más Mentiras, nunca te he dejado de amar Mentiras, cada día te quiero más Mentiras, cada día te quiero más Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Y ahora que te lloras, no puedo parar Este corazón morena se va a desinflar Si te vas mi vida, si te vas mi amor De pena y tristeza morirá mi corazón ¡Así! ¡Rigo! Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Cariñito mío, no seas así Las horas se pasan negra, no puedo dormir Si te vas mi vida, si te vas mi amor De pena y tristeza morirá mi corazón ¡Ritmo! ¡Así mi vida! ¡Así! ¡Rigo! Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón que no late se muere por tu partida Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día Mi corazón mi morena llora de noche, llora de día ¡Así! ¡Rigo! ¡Apreta mi amor! ¡Rigo! 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 Nadie como tú Siente mi mirada Enciende mi llama Cuando estamos juntos Nadie como tú Sabe provocarme Sabe acariciarme Cuando estamos juntos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi carne es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Nadie como tú Sueña entre mis brazos Y muere despacio Cuando te acaricio Nadie como tú Enciende mi alma Se entrega y me calma Cuando me acaricias Pero estás tan lejos Y mi fuerza es foca Y el deseo me llama La noche me llama A entregarme a otra Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te tengo a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Nadie como tú Nadie como tú Me sigue queriendo Me sigue entendiendo Cuando despertamos Nadie como tú Me ayuda a seguir Me ayuda a vivir Me ayuda a vivir Cuando despertamos Pero estás tan lejos Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y mi alma es débil Mi fuerza es tan débil Que lo olvido todo Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te tengo a ti Pero estás tan lejos Y yo estoy tan solo Y apago la luz Para recordar El sabor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que me entrego a ti Y apago la luz Para recordar El olor a ti Y apago la luz Para imaginar Que te tengo a ti Y apago la luz Y apago la luz Y apago la luz Y apago la luz